El programa pasado entrevisté al señor Cardenal Juan Sandoval Iñiz, que le mando un cariñoso abrazo, saludo y un beso muy fraterno y hubo personas, Carmen, porque él lo dijo, es la primera vez que alguien me entrevista y yo me desplayo diciendo quién era desde niño, desde que pialaba vacas yo le pregunté que si le había echado agua alguna vez a la leche para que rindiera y me dijo que no pero nos platicó mucho y hubo personas que encontré que me dijeron, ¿sabes qué? yo no me caía bien el Cardenal, yo tenía esto, yo tenía esto pero ahora que lo escuché hablar al ser humano, a la persona, le tomé mucho cariño y hoy lo amo como nunca lo había hecho y aquí hay una persona que me lo dijo, el señor Carlos Dueñas, su suegra y mucha gente a veces es fácil juzgar y señalar y aquí hay una persona que me dijeron, yo tenía esto, 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 yo tenía Gracias.